Sandra Gaos se encuentra ultimando los detalles de su boda con Feliciano López el próximo 20 de septiembre. La modelo que ya tiene ganas de que llegue el día restado importancia a casarse tan joven. Cuando Tomása se da esa decisión no tiene absolutamente nada que ver la edad, simplemente es un paso personal muy bonito que se da cuando estás segura, cuando estás enamorada, cuando estás feliz. También nos ha contado cómo está llevando los preparativos del enlace. Además me está gustando todo este proceso de preparar todo y la verdad pues lo he dicho, que con muchas ganas de que llegue el día y eso. Además no ha descartado en un futuro ser madre. Siempre he querido ser madre y siempre mi ilusión ha sido ser madre y entonces bueno, pero lo que os digo ya se verá de momento, que llegue ese día con muchas ganas, es pasárnoslo bien, disfrutarlo y ya más adelante pues se verá, si ya os enteráis de todo antes que yo. Entonces bueno, lo mismo os enteráis antes. Feliciano ha vuelto a probar suerte en el amor al lado de esta joven modelo. Comprometidos desde esta Navidad, la pareja daba la gran noticia a sus amigos y familiares el Día de Reyes. Aunque en un primer momento quisieron llevar el asunto con la máxima discreción posible, pronto se empezaron a conocer detalles.